El 7 de junio, día de la libertad de expresión del mismo. Este es un tema que me dice que nos apoyemos más a la represión. Que nos preguntemos qué debemos hacer por reconquistar algo que de manera paulatina vamos perdiendo. A los periodistas, a los comunicadores por su trabajo, los secuestran, los han asesinado, pero aún así no han logrado acallar la palabra. Hay una presión por la libertad de expresión.